Barrio Vivo Sur es el proyecto que la veterana coordinadora contra la droga Barrio Vivo pudo poner en marcha en las barriadas de la zona sur de Algeciras gracias a Heracis, la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social. Una línea de subvenciones públicas impulsada por la Junta de Andalucía para intervenir en zonas desfavorecidas a la que Barrio Vivo accedió para realizar actividades con el fin de combatir la exclusión social. Después de más de tres años de desarrollo comunitario que ha llegado a más de 1.300 personas, ayer llegaba el momento de clausurar el proyecto a la espera de que se vuelva a convocar una nueva edición de Heracis para 2023. Técnicos, voluntarios, vecinos se reunieron en La Piñera para celebrar la fiesta de nuevos propósitos en la mente de todos, el deseo de seguir manteniendo vivo el espíritu de convivencia. El Barrio Vivo que tiene pues 32 años de historia pues estas cosas las hace rejuvenecer. La verdad es que nos encontramos muy felices y además teniendo el apoyo institucional que hemos tenido, el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, los fondos europeos. Yo soy un enamorado de que Europa se acuerde de la zona sur de Algeciras, pues parece que somos muy chiquititos, pero si hay sensibilidad en Europa para que se acuerde por un programa como el que estamos hablando, no está todo perdido, sino tenemos esperanza en el futuro. Un trabajo en red que ha implicado a Administraciones, caso del Ayuntamiento de Algeciras y a varias entidades sociales, ya que además de Barrio Vivo, otros colectivos como Fundación Márgenes y Vínculos, Asociación Aires, Cruz Blanca y Cruz Roja se han acogido también a los fondos Heracis. Las Administraciones como el Ayuntamiento, la Junta de Andalucía, de la mano con las entidades privadas, también con los colectivos sociales y vecinales, pues cada uno desde su personal ha puesto su granito de arena para que nuestros vecinos de la zona sur vivan mejor y tengan una mejor calidad de vida. Así que yo creo que es un día de darnos las gracias, de poner en valor todo ese trabajo hecho y de seguir buscando esas herramientas y esos recursos para poder seguir trabajando en esa línea. Hablar de Heracis es hablar de formación, de capacitación laboral, de acompañamiento digital, de alfabetización, en definitiva, de dotar a los usuarios de herramientas que favorezcan su desarrollo personal y profesional. Para muchos de ellos ha supuesto un respiro, un apoyo para volver a tener ilusiones. Hay gente que ha encontrado trabajo, hay gente que ha vuelto a estudiar sin querer, o sea, habiéndolo dado por perdido. Han podido acceder a ayudas sociales que de otra manera, sin saber tecnología, sin saber casi leer y escribir, han podido acceder a ellas. Es un logro enorme. Toca cerrar, pero no por ello despedirse. Barrio Vivo Sur pone un punto y seguido. No queremos cerrar el proyecto con un sabor amargo porque es cierto que en otros foros en la provincia se quedan con una sensación como de abandono. En realidad, me habéis dado esto y ahora me lo quitáis. Y no es así. Nosotros les decimos que lo que les hemos dado no se lo puede quitar nadie. Esto es para ellos ya. Entonces, queremos decirles que, por supuesto, que volveremos y lo antes que podamos. Y por eso esta es una fiesta de nuevos propósitos y de empezar el año con la mejor de la suerte. La esperanza se suma a la ilusión de los vecinos por volver a reencontrarse con Barrio Vivo Sur.